Eso no se pone compartir. ¿Lo que se cuelga de qué? Sí, hay algunos que solo te pone dar a me gusta o comentar. No te deja compartir. Eso es que depende de la privacidad de la persona como lo tenga. Porque si solo lo pone para que solo los amigos lo vean... Ya estamos con las estas de que nos salen los... Mi tata está de fiesta. Tata. Es que tengo que ir a la playa. No me lo veis, se tiene todavía... Tata, ¿dónde estás? Están allí en la playa. Tata. No está bien, mamá. Pero ella no está pita, yo no lo veía. ¿Sale? Ya no un bicho a la señora se ha cabreado. No, ya no come. ¿Que ya no come a la chica? Pues yo tengo un hambre. Que ha quedado con puta madre, dice. Sí, dos años. ¿Qué dices? Cuenta años. ¿Por qué hay que tener aquí el brillo a tope, macho? No, pues a mí no se me ve nada ni con el brillo a tope. Me da muy buena. Espera, espera, espera. Espera, espera. Bueno, pues ya hemos descubierto dónde está una de las playas. Vamos a ver. Es un bodo de oro, ¿no? Ya me acerca la otra. Esca la onda. Está mejor. Hay más chiringuitos, hay más tiendas. Pues nada más. No lo he puesto. ¿Dónde vais a comer? A ver si se bebe la cerveza, que ya veo doble. Si me están cerrando los ojos. Ah, qué bien. Mira, el niño lleva 4,2 kilómetros. Ah, bueno. Llevamos un día todas las hermines. Uno de los magallones enteros y lo que sobre a la nevera. Cocina para nosotros, que queremos comer a las dos por la noche. Yo prefiero que se leen los que para hacer. Queremos comer a las dos por la noche. Nadie nos dice nada. Se hace los pacientes. Bueno, es que no sé de cuántos son. Los que quedan comer a las dos por la noche. De 500 me parece. Qué obsesión, que está muy bien adelgazar, pero qué obsesión. La misma cosa que me acaba de decir tú, me lo puso la tía. Gracias.